La cual contaremos con la participación de Rafael Longo Niembro, quien es maestro en Derecho Final por la Universidad Autónoma de Nueva León y consultor en Mediación y Manejo de Conflictos en Monterrey. Hablado de ello contaremos con la presencia del Dr. Juan Carlos Torrego Seico, doctor en Ciencias de la Educación, profesor titular del Departamento de Didáctica y director del Máster en Mediación y Resolución de Conflictos en Instituciones Educativas por la Universidad de Alcalá. Buenos días, buenos días de nuevo a todos, a todas. Tengo que de nuevo agradecer este espacio para podernos explicar un poco más y mejor y poder presentar la línea de trabajo que en los últimos 15 años venimos desarrollando, acompañando centros educativos, desarrollando investigación en el campo del que saben del campo de especialización escolar, mediación en el ámbito escolar y me honra en dirigir un equipo de investigación que desarrolla sus trabajos de formación, capacitación y postgrado en el entorno de la Universidad de Alcalá. Ustedes, como ya les comentaba, pueden conectar con nosotros en el blog que aparece en la pantalla, Twitter y a partir de ahí, pues, tal vez, seguir manteniendo la comunicación que hemos abierto estos días en este congreso para que atravesemos a otros organizadores, que ya no por lo de nosotros, y nos den la oportunidad de ayudar a nuestro trabajo. Sin más dilación, comentar que la temática que voy a abordar aparece recogida en un texto que ya publicamos en el 2006, modelo integrado de la mejora de la convivencia, donde intentamos situar los programas de mediación, los programas de alumnos y ayudantes, sobre los que ayer también nos estábamos recibiendo. Tal y como hemos pensado en la presentación, nos parecía que podía tener interés, podía tener sentido, abordar dos grandes cuestiones con distinto peso en el tiempo. Una primera más rápida, que tendría que ver con algunos aprendizajes en este recorrido. Estos últimos 16 años, acompañando a instituciones educativas interesadas, comprometidas con la inserción de los programas de mediación escolar, algunas cosas que hacíamos hace 16 años, pues, en este momento, ya no es así, ha variado el planteamiento y, entre otras cosas, porque llevamos todo un proceso de investigación. Por lo tanto, algunos aprendizajes en este recorrido. Y una segunda cuestión, que para nosotros ha sido muy relevante, y es relevante porque nos permite, o nos ha permitido, presentar la mediación escolar en el ámbito educativo. Lo que trataremos de abordar en un segundo momento, y espero que podamos hacerlo, es cómo encaja en la vida, en la cultura de un centro escolar, y cómo encaja organizativamente la mediación, y cómo encaja en relación con algunas tradiciones que los centros educativos llevan teniendo mucha presencia, como son los modelos más punitivos, y cómo entra la mediación, y cómo puede quedar redactado un nuevo reglamento de convivencia en una institución educativa que inserte, que incorpore la mediación escolar. Por lo tanto, algunos avances en ese sentido, pues es lo que queríamos compartir hoy. Sin más, procedo a hacer algunas consideraciones, tuvimos aprendizajes en este recorrido. Una primera idea, que yo creo que es de mucho interés, tiene que ver con... nos preocupa la convivencia, pero hoy el profesorado no está tan solo. No está tan solo, porque tiene muy cerca a los alumnos, a distintas personas que, bien formadas, pueden colaborar, contribuir a un programa de convivencia. La idea de transferir responsabilidad al alumnado es algo especialmente importante. Bien, una primera idea, vamos a incorporar a estos programas de convivencia, a los alumnos y a otros miembros de la comunidad educativa, eso sí, suficientemente formados, y contando con una supervisión en relación con la implementación de estos programas. Una segunda idea, que ayer se comentaba en el foro de debate, es que cada vez nos vamos dando más cuenta de que un tema que genera tanta pasión, tan interesante como es la mediación escolar, tiene mucho más poder, mucho más potencial, si realmente creamos una estructura en el interior, una nueva estructura, lo decimos nosotros en el interior de los centros escolares, que comite, que ampare, los programas de mediación, igual que los programas de alumnos, ayudantes, que ayer también comentábamos. Podemos denominar esa estructura de distintas maneras, observatorio de la convivencia, equipo de mediación y tratamiento de conflicto, pero necesitamos estructura a la que vamos a demandar las iniciativas, todo lo que es la implementación de estos programas. Sin organización, sin estructura específicamente en el centro escolar, es muy difícil que los programas de mediación sean realmente sostenidos. Esa es una principal idea que hay en este recorrido. De igual modo, ya ayer conversábamos sobre los programas de alumnos y ayudantes, y vamos a hacer alguna precisión al respecto. Cada vez más estamos viendo que son los programas hermanos, y ya en nuestro caso, en nuestra transferencia, en nuestro equipo, cuando propone trabajar en la mediación escolar, al tiempo propone instalar los programas de alumnos y ayudantes. Entre otras razones, es que le da mucha más fortaleza y vida a los programas de mediación escolar, el contar con el programa de alumnos y ayudantes, alumnos y ayudantes, es que entre las distintas iniciativas que desarrollan, se incorporan, se presenta la posibilidad de derivar a mediación. Por lo tanto, hay más mediación en un centro escolar, si hay más personas sensibilizadas por la mediación escolar, y por tanto, personas que derivan a mediación escolar. Sería como un tercer apunte, que son algunas de las circidumbres que en este proceso de acompañamiento a centros educativos, vamos ya teniendo raro, igual que todavía son varias las intermeditudes que tenemos al respecto. Cuarta cuestión. Nosotros, y por eso va a ser objeto de atención en esta conferencia, pensamos que es fundamental insertar los programas de mediación y encajarlos dentro de un nuevo modelo de gestión de la convivencia. Desde un modelo unitivo, de justicia retributiva, clásico, es muy difícil que inserten, inserten y que encajen bien los programas de mediación escolar. Por eso yo hoy me voy a permitir hacer algo que con muchos claustros, con muchos docentes, hemos hecho. Vamos a revisar, vamos a replantear los modelos de gestión de la disciplina, de la convivencia en los centros, y vamos a ver en qué medida trabajar con la mediación, con la mediación escolar, incorpora algo nuevo y mejor. Porque si eso es así, merece la pena apostar. En definitiva, para que los programas de mediación escolar no se entiendan como una nueva moda que viene a caer a los centros educativos con lo ocupados que ya estamos, tenemos que encajar esos programas dentro de un planteamiento, dentro de un modelo educativo, dentro de una revisión de los modelos de gestión de la convivencia. Por eso en este momento, yo me voy a detener un poquito a presentar lo que nosotros decimos en el ámbito escolar, modelo integrado, que tiene todas sus justificaciones como enseguida presentar. Por lo tanto, trabajamos la mediación desde un modelo. Obviamente, es un modelo que trata de incorporar lo que hoy sabemos sobre la convivencia. Esa preciosa palabra que ya en este momento no tenemos que traducir al inglés, no encontramos una traducción con tanto contenido semántico como la de convivir, pero un apunte sobre qué entendemos nosotros por convivir y qué bien encaja la mediación como estrategia de resolución de conflictos dentro de una determinada conceptualización del término convivente. Entendemos claramente que hay niveles en la convivencia y nosotros pensamos que es superador un nivel de convivencia, una conceptualización de la convivencia que supere la idea de sobrevivir, de coexistir, de tolerarnos y que pongan el acento en el convivir, que es algo que nos enlaza, que nos extraña de nosotros mismos y nos conecta con lo que más. Entonces, como cuatro apuntes rápidos para entrar a desarrollar la idea de modelo integrado serían los siguientes. Por un lado, consideramos y lo hemos visto en distintos lugares por los que hemos podido visitar y compartir sobre el tema de mediación escolar que demasiado menudo los programas de mediación se han planteado como una respuesta a la violencia. Y, es más, se habla demasiado, yo creo, en los escenarios escolar de violencia escolar y nos parece que es mucho más poderoso el término impositivo. Y, además, el término impositivo de convivencia no se puede establecer como una simple respuesta a los temas de violencia. Hoy en día, por suerte, en los distintos escenarios educativos, en los centros escolares, están pasando muchas cosas interesantísimas que no tienen nada que ver con la violencia. Y, resituar el concepto de convivencia como asociado, como contrapunto a la violencia, es menos valorizar el potencial de esta idea. Por lo tanto, algo más en la respuesta a la violencia, por supuesto. Y, desde luego, y esto nos va a permitir luego entender muchas de las acciones, tanto en mediación como de otras iniciativas orientadas a la gestión de la convivencia, decimos que, desde luego, la convivencia es un proyecto incursionante y así lo vivimos porque, en definitiva, nos saca y nosotros vivimos, nos enlaza con los demás y, decimos, supone trabajar lo colectivo, trabajar con y para nosotros en un proyecto, una meta común. Por tanto, ya diríamos que estamos haciendo o trabajando a favor de la convivencia con cantidad de iniciativas que se están desarrollando en los mismos escolares, que están potenciando, por ejemplo, la participación, el sentido de permanencia, ¿no? Nosotros también decimos y utilizamos el concepto convivencia pacífica porque también asociamos la convivencia a la idea de conflicto que ya se maneja aquí permanentemente en estos congresos, ¿no? Entonces pensamos que el conflicto conforma parte de la vida, lo que verdaderamente nos interesa es esa convivencia pacífica que, en definitiva, es lo que queda cuando el conflicto ha sido atendido. Esa es la paz que nos interesa. No es la paz o la negación del conflicto, sino lo que acontece cuando se ha abordado. ¿Y cómo? Obviamente, desde los enfoques de mediación, los enfoques de convivencia que compartimos, ahí contamos con algunas ideas fuerza en las que vamos a anclar todos los proyectos de convivencia. La idea de reconciliación, la idea de reparación y de resolución son ideas fuerzas que están en el trasfondo de un buen planteamiento de convivencia. Diríamos, lo que queda tras intervenir desde esa concepción, esa es la convivencia pacífica que nos interesa trabajar. Hecha esta primera conceptualización, obviamente, no voy a detenerme ahora en la definición de conflictos porque yo creo que ya lo compartimos en esta sala, decimos y recuerdo y para los que se estén iniciando más, que los conflictos son situaciones, que las ciudades son más personas, entrar en oposición o desacuerdo porque, ahí está lo importante, sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o al menos son percibidos como incompatibles. A veces hay falso conflicto, ¿no? Decimos que en el conflicto la emoción, el sentimiento, el estado del corazón es definitivo desconocer en un conflicto esa parte de esa parte es seguramente lo más importante del conflicto y también decimos que en el conflicto la relación es la que queda tocada, queda tocada en sentido positivo o en sentido negativo. La relación puede robustecerse o quedar deteriorada en función del estilo de abordaje del conflicto. Y finalmente también decimos y esto es muy interesante de que haga un centro escolar que no es lo mismo, no es algo neutral, no es inocuo que en el contexto social, en el marco de la propia institución se cuente o no con sistemas de resolución dialogada de conflictos. Obviamente ese entorno en el que contamos con programas de este tipo va a ser un entorno mucho más favorecedor para una resolución obviamente de los conflictos, una transformación. Obviamente nosotros situamos la mediación dentro de los cinco estilos que nos sugiere que trabajemos como Antiquilma que es un clásico en estilo del afrontamiento de los conflictos en ese doble eje de acisas ordenadas preocupación por uno mismo preocupación por lo demás nosotros siempre decimos que la mediación obviamente la convivencia ha de situarse en lo que se llama el territorio físico el espacio del compromiso el espacio de la colaboración no tendría sentido un estilo de imposición de dobleización de sometimiento sería el estilo más de preocuparse solo por uno mismo o la competición el no tomar en cuenta el conflicto que es la limitación o el acomodarse doblegarse el otro sería el estilo de acomodación por lo tanto en ese marco situamos la mediación obviamente y en el ámbito escolar nosotros cuando definimos la mediación decimos que es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas ustedes ya lo saben con la ayuda de la persona mental y marcial y en este caso y en los centros escolares y en nuestro enfoque trabajamos con mediación los mediadores pueden ser padres profesores alumnos eso sí van a ser siempre personas formadas con una capacitación como ayer se conversaba en el foro y desde luego no son ni fuentes ni son árbitros ni imponen soluciones ni dicen lo que está bien ni lo que está mal son personas que regulan un proceso de comunicación entre las partes para que si ellas quieren puedan llegar un acuerdo por lo tanto en este marco es el que nosotros presentamos el modelo de mediación en el que estamos trabajando esta idea de la movilidad y la movilidad confidencial basada en diálogo y en la colaboración bien y aquí ya entramos a presentar algo que para nosotros ha sido muy relevante de cara a discutir la superación de lo que han sido los modelos de disciplina punitivos creo que es imprescindible hacer una revisión de ese tipo en algún momento para instalar otro programa de mediación si les queremos dar sostenibilidad en el tiempo nosotros vamos a utilizar ahora en la presentación que voy a hacer este referente que es un referente de Galtung es un clásico él habla de las tres R's las tres R's de Galtung y que si hubo algún tipo de violencia pues hay que trabajar la reparación tanto material como inmaterial es importante y de modo especial en un centro educativo las personas van a seguir juntas durante mucho tiempo habrá que trabajar también la reconciliación toda la parte más vincular de establecerse de horizonte de reconciliación entre las personas lo cual no significa que posconflicto o posintervención o posmediación ahora todos somos amigos sino simplemente nos reconocemos nos saludamos nos despedimos iremos así de un modo correcto y demás y obviamente dice Galtung si de verdad queremos intervenir tenemos que trabajar el conflicto a raíz allá donde se ha producido el choque la contradicción pues eso si no se hace explícito que suele estar ahí en la caldera del conflicto si no se hace visible si no se hace abordable si no se trabaja difícilmente se va a llegar a un acuerdo duradero entonces yo lo que voy a hacer ahora muy brevemente es presentar los modelos más clásicos de intervención en un centro escolar para resolver conflictos y tratar de someter o pasar el algodón de las tres R galtonianas para ver si en definitiva algo que tiene mucha tradición en los centros educativos sirve para resolver o no los conflictos que se van planteando esto nos llevó a generar todo un pensamiento en torno a la definición de un modelo que nosotros hemos denominado modelo integrado porque integra algunas herramientas todas ellas para nosotros fundamentales y en definitiva el debate tiene que ver con un intento de primero revisar lo que tradicionalmente hemos denominado modelo punitivo normativo ver qué pasa en los conflictos más desde un modelo más relacional que es básicamente el modelo que utilizamos en situaciones en grupos naturales con nuestra pareja a la hora de resolver un conflicto y cómo nosotros estamos proponiendo un punto un punto intermedio que denominamos el modelo integrado esto para nosotros es muy importante y de hecho le hemos dado mucho peso en el proyecto de convivencia y en el proyecto de inserción de la mediación y en los programas de los ciudadanos este debate en algún momento consideramos que tiene que suceder para estar situados y para poder enganchar la mediación a un marco educativo un marco de valores porque finalmente si este debate se produce en un centro escolar nuestra propuesta es que se lleve al reglamento de convivencia que se redacte que se escriba y finalmente los profesionales nuevos que llegan al centro ya saben que ahí hay un modelo de gestión de la convivencia y ya entienden esto de la mediación ya la mediación no es una simple técnica sino que está al servicio de unos valores y de un modelo educativo que es el modelo que prevalece o permanece en ese centro escolar que hay que ha incorporado esta propuesta el modelo cognitivo es un modelo ya con mucha tradición en los centros educativos en cuanto lo denunciamos todo el mundo lo reconocemos aquí un conflicto entre dos o más personas o una violación de la normativa del centro el consejo escolar el director la cultura de estudios la figura de autoridad aplica una corrección de tipos alquianadores partes expedientes expulsiones es el clásico modelo de intervención que todos hemos conocido y en el que simplemente nos hemos socializado entonces la pregunta que hay que hacerse si queremos ir hacia un nuevo modelo es ¿por qué yo utilizo este modelo? y nosotros durante un tiempo a finales de los 90 hicimos unas encuestas a los docentes y les decían ¿tú por qué utilizas este modelo? y básicamente escuchábamos estos dos argumentos por un lado si yo castigo la primera hipótesis es prevención individual cambia el comportamiento de aquel que ha incumplido la norma prevención individual ¿de acuerdo? ¿y por qué más? bueno porque además los demás alumnos se dan cuenta con el castigo a esta persona al transgresor al infractor que esto no se puede hacer y se utiliza el término ejemplaridad nuestro país es muy clásico no es un castigo ejemplar bien entonces aquí la lógica es la siguiente y es el debate que creo que hay que tener si queremos instalar con fuerza un programa de este tipo realmente y utilizando como criterio de evaluación criterio de referencia las tres R calcunianas pensemos en el taller hemos estado viendo estos días en el taller de evaluación escolar y de evaluación de bullying hemos estado viendo un vídeo que ya es un clásico muchos de ustedes lo conocen un vídeo que está circulando una pelea entre Juanjo y Alberto finalmente ellos acuden a mediación bueno ¿qué hubiera pasado en el caso de Juanjo y Alberto que tienen una pelea en un instituto en el polideportivo si hubiéramos actuado con un modelo punitivo y no con un modelo integrado? ¿realmente habríamos conseguido un cambio de comportamiento? ¿se habrían reparado con un castigo? ¿se habrían reconciliado? ¿habrían hablado de su problema que han resuelto? ¿tanto las tres R's? reparación reconciliación resolución bueno nosotros pensamos que claramente no porque al revés lo que va a quedar en esas personas es el dolor del castigo y es muy difícil construir del dolor del sufrimiento además ellos no se habrían sentado es más hubieran dicho mira yo ya con este no quiero volver a hablar me han castigado por su culpa no hemos salido del unilateralismo que acontece habitualmente cuando estamos en el discurso construcción del enemigo bien hoy también sabemos y ya si entramos en investigación relevante sobre este tema que no hay cambio de comportamiento hoy sabemos que sobre todo alumnos muy castigados en los centros escolares la posibilidad es casi doble de que ellos acaben teniendo comportamientos predelictivos ya hay investigación que dice que esto de la hipótesis 1 cambia el comportamiento parece que no se confirma es más se desvente no se desconvence y a veces estamos generando mucho comportamiento antisocial antiescuela antistitución antisocial por lo tanto ojo porque no parece que se confirme esa primera hipótesis y tampoco se confirma que los conflictos se resuelven bien con reparación con reconciliación luego ¿por qué seguimos con esta lógica de los modelos políticos? y es algo que nosotros hemos dado muchas vueltas en nuestro grupo de investigación porque también es verdad que en los centros educativos la idea de la ejemplaridad está ahí presente entonces yo voy a plantear enseguida que entendemos que hay otra forma de producir ejemplaridad o sea la autoridad docente no solamente se desprende del castigo hay otro tipo de autoridad y a veces ya podemos ajustar el diálogo un poco más obviamente el modelo relacional es un modelo más conectado a todo lo que son las estrategias de resolución dialogada de conflictos aquí ya el poder de la resolución del conflicto de la transformación del conflicto se traslada a la relación aquí en este segundo modelo que tampoco es el modelo que nosotros planteamos tal cual las partes buscan la solución a sus problemas de manera que la víctima pueda recibir una restitución material inmaterial o moral por parte del agresor que cuando esto acontece pues libera su culpa parece un modelo que nos resulta mucho más cercano a los enfoques de mediación aquí ya la segunda pregunta es ya una vez que he descrito el modelo la segunda pregunta es tú ¿por qué actúas desde este modelo? aquí la hipótesis es que reconciliarse con la víctima acarrea al agresor al infractor un alto coste mental y emocional lo cual es más disuasorio que el castigo parece lógico es decir si yo he hecho daño me tengo que comprometir compromiso politivo te pido disculpas hablo contigo ya no es el tercero que se compromete imponiendo una solución soy yo el que tiene que construir la solución con el otro ese compromiso parece que es más generador de cambio y de hecho este es un modelo que utilizamos habitualmente en las relaciones con las personas con las que tenemos mucha relación amigos papás mamás hermanos es un modelo mucho más cercano a lo cotidiano a lo natural pero claro nosotros estamos en una institución escolar y tampoco podemos pensar administrar los problemas de disciplina con un modelo relacional viendo que las personas hablen libremente con todo lo interesante que es esta idea cómo podemos forzar este diálogo cómo podemos empujar cómo podemos ir hacia este modelo que denominamos modelo relacional nosotros en este sentido estamos trabajando con un modelo que explícitamente no lo planteamos como un modelo alternativo sino como un modelo integrado por eso la idea en un modelo integrado y vamos a rescatar algunas fortalezas del modelo más punitivo clásico aquello que realmente da juego y sirve y vamos a tratar de desprendernos de esas tutelas que no nos son útiles y con lo que hoy ya sabemos en pleno siglo XXI de resolución de conflictos parece que ya no podemos seguir con discursos tan antiguos como son los modelos más de justicia reequilibrica más modelos punitivos ¿qué rescatamos del modelo más punitivo clásico? primero educar y límites es imprescindible educar es una suerte de poner gestionar trabajar desde los límites y sin autoridad no se puede educar luego primer elemento que nosotros trabajamos y que integramos en el modelo integrado es normas y además construidas democráticas y socialmente porque al final si las normas vienen dictadas por otro hay más posibilidades de que no se cumplan pero si tú has participado en su construcción existen más posibilidades de que tú cumplas estas normas luego entendemos que de lo jurídico esa parte de tener claros los límites y las normas no podemos perder ese poder por lo tanto sí a las normas pero ahí añadimos algunos elementos que vienen más de la parte relacional aquí el consejo escolar el director la figura de autoridad en este segundo modelo en el tercer modelo modelo integrado que es la propuesta va a ofrecer a las partes la posibilidad de que acudan a un proceso de mediación que acudan a un proceso de mediación parte aquí sí de la hipótesis de que reconciliarse con la víctima acarrea al agresor un alto coste mental y emocional lo cual es mucho más disuasorio decíamos hace un momento que el castigo y además ahí sí que se produce cambio y transformación porque si dos personas tienen que hablar tienen que acudir a mediación pues ya de modo natural el espacio de mediación es un espacio de revinculación de transformación como bien sabemos del conflicto si ahí hubo algún tipo de daño se produce esa reparación y en esa mediación se puede ir al fondo del problema cuide a la red ya me acosan por los dos damos por los cinco minutos porque voy a ver como en cinco minutos aún tengo que cerrar estas ideas bien entonces decíamos bien vamos a traer del modelo más relacional aquello que es tan positivo que es dar el poder al núcleo donde se produce el conflicto que sean las partes las que se comprometan pero sí con las normas claras bien y luego el último ingrediente para nosotros es un ingrediente fundamental que es el el de la ejemplaridad alguien decía el modelo político bien si yo castigo los demás se dan cuenta de que aquí se interviene y no hay impunidad bien por esa misma razón nosotros lo que planteamos sobre todo en conflictos que afectan a terceros que ha habido daño a terceros en ese vídeo que todos ustedes han visto seguramente conocen esa pelea entre Juanjo y Alberto en el polideportivo en las canchas de deporte no quedaría bien resuelto como una cosa entre Juanjo y Alberto aunque se hubieran reparado reconciliado y hubieran ido al fondo del problema no ahí los mediadores les tendrían que decir bien pero vosotros este es un acto contra la convivencia del centro y tenéis que adoptar algún tipo de decisión que afecte a la ruptura de la convivencia el año a terceros ¿cómo esto lo vais a hacer? entonces ellos podrían decidir por ejemplo acudir al profesor de educación física y solicitarle permiso para pedir disculpas públicas a los que ese día están en el centro escolar y presenciaron la pelea bien ¿qué produce esta intervención? para nosotros esa es la ejemplaridad que nos interesa no nos parece que la ejemplaridad tenga que ir unida al dolor al sufrimiento al castigo a la expulsión porque además genera otro tipo de efectos colaterales en las partes nos parece que qué mejor cosa que dos personas que se han peleado pidan disculpas y digan nosotros hemos dialogado hemos acudido a mediación eso sí que nos parece una ejemplaridad de mucha más categoría moral y por lo tanto educativa por eso estamos muy comprometidos con un proyecto que trabaja desde un modelo integrado y muy rápidamente comentaremos que en ese marco se explica claramente la mediación y así se explica a los profesores que se incorporan nuevos a los centros y es el proyecto el modelo que se discute para llevar después al reglamento de convivencia de tal manera que los centros que trabajan con este modelo ellos lo escriben en este centro trabajamos desde un modelo integrado de convivencia que además de contar con las normas contamos con un sistema de resolución dialogada de conflictos de tal manera que y eso está escrito y redactado es política de tal manera que las partes si ha habido algún tipo de conflicto si se les ofrece acudir a mediación y allá resuelven eso es tenido en cuenta o como atenuante o se extingue la posibilidad de un castigo ¿por qué? porque que bueno entre las partes es verdad que la mediación es voluntaria y ellos pueden ir con voluntariedad pero entonces estamos invitando a una solución tremendamente educativa el modelo integrado ya voy terminando trabaja con tres herramientas que no voy a desarrollarlas está muy detallado en la publicación que les presentaba al principio trabajamos con una nueva estructura no es posible trabajar con un modelo de este tipo lo tenemos en estas alturas muy claro sin estructura de convivencia un equipo de personas formadas que componen el programa equipo de mediación y tratamiento de conflictos con sus funciones con su coordinador y nosotros decimos un coordinador con una buena formación seguramente de nivel de posgrado porque luego en ese equipo puede haber personas que no tengan tanta formación pero van a estar bajo la supervisión de una persona que conoce del tema y eso es muy importante contamos con un equipo trabajamos en el decimos son tres pilares los que se incorporan los que se trabajan con todas sus herramientas de gestión de la convivencia una segunda herramienta es procesos de revisión de reconstrucción democrática de las normas para hacerlas más legítimas para aumentar sentido de pertenencia de tal manera que a un profesor nos le decía y como habéis estado tres meses revisando las normas y yo las redacto un fin de semana en mi casa con mi experiencia bueno nosotros le decimos sí pero serán tus normas y finalmente ha surtado a una comunidad educativa de todo un proceso educativo de autorregulación de discutir por qué estas normas por qué hay que redactarlas de positivo por qué justificarlas en relación con unos valores debatir sobre qué hacer cuando no se cumple qué consecuencias son más reparadoras más reconciliadoras todo ese debate riquísimo es un debate para la vida porque vamos a estar en cantidad de espacios institucionales públicos en los que no estamos de un modo libre sino trabajando con otros porque sin las razones y así sucede en una escuela que es un lugar de obligado obligado para muchas personas alumnos profesores por lo tanto un modelo que incorpora y trabaja y desarrolla una herramienta formamos el programa de mediación formamos el programa de los ayudantes trabajamos las normas para darles poder y la legitimidad democrática y trabajamos algo que no pudo ni desarrollar que ayer los que acudieron a la presentación del libro hay un conjunto de cuestiones que hoy sabemos en los centros escolares que trabajar solo con mediación con programas de alumnos de ayudantes con gestión democrática enorme se nos queda poco y corto si en paralelo no trabajamos lo que hoy ya sabemos que tiene que ver con lo que denominamos marco protector de la conveniencia hoy en día si no se enseñan determinadas habilidades de resolución de convivir o de convivir y se insertan en el